... Empezamos a repasar esta agenda cargada y variada del Parque de Conocimiento con muchísimas actividades e iniciamos con el ciclo Solistas y Conjuntos de Cámara. El ensamble de cuerdas se llevará a cabo el concierto clausura de los talleres de viola y de música de cámara del parque, dictados por el licenciado Juan Aquino Rettori. En la primera parte los alumnos van a interpretar obras de Bach, Flakton y Hidden Meat, mientras que en la segunda la música de cámara será la protagonista, sonando Haydn, Fach y Hidden Meat. Pianista acompañante será Marcos Rodríguez y el director, por supuesto, Juan Aquino Rettori. Será el domingo 20 a las 20 horas en el Teatro de Prosa. Toma nota y venite. La orquesta juvenil y los talleres de vientos del Parque del Conocimiento darán un concierto clausura para compartir el resultado final del proceso anual de aprendizaje. Grandes compositores como Mozart, Kreisler, Tchaikovsky y Holtz sonarán esa noche con la dirección de Diego Salazar-Henning. La convocatoria con acceso libre y gratuito es el próximo jueves 24 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro de Prosa. Se viene la audición de ingreso del ciclo 2023 para la Academia del Ballet de Moscú del Parque del Conocimiento. Se va a realizar el miércoles 14 de diciembre. Las inscripciones se encuentran abiertas todavía hasta el miércoles 7 de diciembre. Requisitos, niñas y niños de entre 8 y 10 años sin necesidad de conocimientos previos. Adolescentes de entre 11 y 13 años con mínimos conocimientos básicos del ballet clásico. Adolescentes entre 14 y 16 años con mínimos conocimientos intermedios del ballet clásico. Y recordar que las inscripciones se realizan únicamente vía telefónica al 3764-59-7530 de lunes a viernes de 15 a 17.30 horas. Y también pueden pedir información enviando un correo a AcademiaBalletMoscúCC.com Continúa abierta la muestra itinerante 4.000 años de historia del Museo de Calcos y Escultura comparada de la Cárcoba de la Universidad Nacional de las Artes. Propone un recorrido por miles de años de historia occidental a partir de calcos escultóricos y obras de diferentes culturas, estilos y periodos pertenecientes a su colección. Esta exhibición se realiza en el marco del Centenario del Museo celebrando 100 años de historia como agente cultural activo en la escena artística nacional. La podés visitar esta muestra en la Sala 2 del Centro de Arte de martes a viernes de 8 a 18. Hoy sábado, por ejemplo, está abierta de 15 a 19. El viernes 25 llega al Parque Makerland 2022 y hoy te lo estuvimos contando con nuestro invitado. El parque va a recibir en distintos espacios la primera edición de Makerland será el viernes 25 en tempranito con un gran cierre de lujo que será a las 20 horas. Se van a disputar los polos TIC final series y también va a haber una expo de evolución de robótica. Allí la Escuela de Robótica presentará todos sus proyectos del año y definirá sus campeonatos provinciales en la final de la Copa Robótica de Misiones. Y por si fuera poco, entrando la noche, se podrá disfrutar del recital del artista del momento FMK con la transmisión en vivo por Twitch de La Jefa. La entrada es libre y gratuita. Invitamos a acercarse con un alimento no perecedero para colaborar con instituciones. Atención a la gente de las queridas localidades de San Pedro y San Vicente para este fin de semana. El ballet folclórico del Parque El Conocimiento y los municipios de la provincia de Misiones impulsan una nueva oportunidad de formación integral en diferentes estilos para la comunidad de bailarines a través del proyecto Circuito del Conocimiento. Las clases están orientadas a docentes y alumnos con conocimientos que quieren revisar sus contenidos y entrenarse en forma didáctica con inscripciones abiertas y gratuitas y entrega de certificados. El Circuito del Conocimiento está hoy sábado 19 de 16 a 20.30 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de San Vicente. Mañana domingo 20 a la misma hora, 16 a 20.30 en el Polideportivo Municipal de San Pedro. Los interesados pueden ingresar a parquedelconocimiento.com para tener más info sobre las inscripciones a estas capacitaciones. Recibimos invitados porque llega el Encuentro Coral, un intercambio cultural y musical. El Coro Estable del Parque del Conocimiento junto al Coro de la Ciudad de Paraná que llega de visita desde Entre Ríos con un variado repertorio de música popular brindará un concierto en la Parroquia Inmaculada Concepción de María en el barrio Villa Urquiza. Los entrerrianos presentarán un repertorio variado con obras contemporáneas resaltando autores y compositores de su selección Linares Cardoso, Eduardo Falú, Jaime Dávalos, Luis Pales Matos, Julio Miño, Fernando Urufischer, José Antonio Rincón y María Elena Walsh. La cita musical es para el sábado 19 a las 20 horas con entrada libre y gratuita naturalmente. Hoy llega al Parque del Conocimiento en el marco del ciclo Teatro IT la obra Maletas Mágicas. El viaje comienza, las maletas están listas. Dentro de su maleta cada marioneta crea un mundo mágico, una historia hecha de maletas mágicas. Con muchas ganas de recorrer los caminos en busca de sueños que forjan sus cuentos de hilos. Historias cortas donde veremos a marionetas que cantan, otras instrumentistas, unas que simplemente juegan en su propio mundo y las que son toda una sorpresa. Esta presentación forma parte del cierre del ciclo Teatro IT cogestionado durante todo este año 2022 entre el Parque del Conocimiento y el Instituto Provincial de Teatro Independiente. Esta obra particularmente es apta para todo público y llega hoy sábado 19 a partir de las 5 de la tarde en el Teatro de Plaza con ingreso libre y gratuito. Y también hoy sábado para cerrar este ciclo Última Obra del Año Tratemos a la Trata, llega esta propuesta del ciclo de Teatro IT para el público adulto. En este caso la obra principal, la Buscapanzas de Nora Varela, es una mujer misteriosa que llega a un barrio humilde con la esperanza de encontrar una pancita para corromper. Se gana la vida con los negocios sucios sin importarle quién puede caer o no. Varios actores y actrices, un elenco realmente numeroso en este ciclo cogestionado con el Ipti. Recordemos que esta obra es destinada para el público adulto y se va a realizar hoy sábado 19 a las 20 horas en el Teatro de Prosa del Parque. Otra muestra del Centro de Arte, en este caso en la Sala 3, Arquitectura Moderna en la Frontera, las obras de Soto y Rivarola en Misiones, una propuesta de la Facultad de Arquitectura Sede Posadas de la Universidad Católica de Santa Fe auspiciada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Misiones que presenta varias partes que tienen que ver con un material documental histórico de edificios emblemáticos construidos por los arquitectos Mario Soto y Raúl Rivarola en la provincia de Misiones junto a producciones de estudiantes que recrean a escala obras de arquitecturas emplazadas en la provincia. Esta muestra la podés visitar también de martes a sábado en la Sala 3 del Centro de Arte del Parque del Conocimiento. HQ Cuentos de esta Selva continúa su recorrido itinerante por la provincia con su nuevo destino en la ciudad de Obera, inspirada en la vida y obra de Horacio Quiroga e inaugurada en el año 2021 en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. La muestra cuenta con un programa itinerante cuyo objetivo principal es acercar a toda la comunidad misionera parte de la propuesta pedagógica que destaca en su recorrido y presentar la literatura del autor desde una nueva perspectiva, rescatando aspectos relevantes de sus vivencias en la tierra colorada y el diálogo que establece con la biodiversidad. Funciona de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19 horas en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en Obera, José Ingenieros y Larrea. Otra actividad que también cierra su ciclo de este año, actividad coordinada por el Espacio Inca del Conocimiento, es Mandioca, Cine Hecho Acá, que cierra el 2022 con la película El Hombre Inconcluso. Recordemos que este es un ciclo de cortos y largometrajes de producción misionera y nacional. En este caso, el film que se va a estar presentando pertenece a Matías Bertilotti, un film policial argentino con entrada libre y gratuita. Para más info, tenés que escribir al mail espacioinca, con doble A, delconocimiento, arroba gmail.com. La presentación va a ser este miércoles 23 de noviembre a las 8 de la noche en el Cine IMAX del Parque del Conocimiento con ingreso totalmente libre y gratuito. Fin de esta intensa agenda del Parque del Conocimiento.